Delia Quiroa, exmadre buscadora en Tamaulipas, pidió a los cárteles del narcotráfico llegar a un acuerdo de paz para terminar con la desaparición forzada. Además, pidió su colaboración para que sus familiares regresen vivos o muertos a casa. Ustedes y nosotros tenemos algo en común. Somos abusados por nuestro gobierno. Por todo lo anterior, es que les vengo a proponer la firma del siguiente pacto, al que he llamado Pacto Social para Prevenir y Erradicar la Desaparición de Personas en México y Fomentar la Paz. Todas y todos debemos asumir la responsabilidad que nos toca, empezando por la prevención y cuidado de nuestros hijos en el hogar. Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de este estado, denunció que ha recibido amenazas por las labores de búsqueda que realiza. Sigo siendo amenazada, estoy siendo torturada psicológicamente por personas que no sé, desconozco quiénes sean. No voy a decir que es un cárter, ni que es una autoridad, ni que no sé. La verdad, no sé de parte de dónde vienen las amenazas. Cada vez han sido más fuertes, cada vez pues me tengo más miedo. Ahora vamos al contraste. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los criminales sí respetan a los siervos de la nación que participan en las brigadas de programas de bienestar. Así lo dijo en Velocidad de PC. Hay casos en donde detienen a alguien de los que trabajan en las comunidades, algún grupo de la delincuencia, y usan los que trabajan, es un chaleco. Y ya los identifican y los respetan.